Orión Hernández, él se supone, se está sosteniendo que desde los primeros días de la detención, el secuestro, lo asesinaron, perdió la vida. Su compañera, su amiga, mexicana también, fue liberada, ya está en Mazatlán. Pero en su caso, lamentablemente, perdió la vida. Ese es el informe que recibió ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le mando un abrazo a sus familiares, al papá que vive, tengo informes en Chile. Hicimos todo para que lo liberaran, para que le salvaran la vida. Lamentablemente, no se pudo.